Imágenes, Claudia, que son realmente impresionantes. Imagínese que usted va por la Costa Verde manejando común y corriente, ¿no? Yéndose a su destino. Y aparecen estos sujetos tirando llantas a la vía. Con todos los vehículos circulando a gran velocidad porque la Costa Verde es considerada una vía expresa. ¡Un frenazo! ¡Ahí está! ¡Un accidente! Que finalmente no pasó nada. Pero vean ustedes, si bien este taxi no fue, logró frenar, hizo que la llanta vaya hacia el otro carril donde también se encontró con un auto, ¿no? Ahí vamos a ver el momento en que el auto frena y hace que la llanta se dispare hacia el otro lado. Vean ustedes, ¿no? El carro del lado izquierdo también tuvo que frenar. Ahora, lo peor de esto quizás es que son estos mismos sujetos los que se han grabado. Es decir, ellos están muy orgullosos de lo que han hecho. Habrán creído que es una travesura muy divertida para sus redes sociales. Pero no, han podido causar una tragedia. Nuestra compañera Patricia Arriola está en la zona para que nos dé más detalles de exactamente en qué parte de la Costa Verde ha pasado esto. Cuéntanos, Patricia. Muy buenos días, Pamela. Muy buenos días, Claudia. Como lo han señalado, nosotros hemos llegado al punto en donde ocurren los hechos que hemos podido ver en imágenes. Estamos exactamente en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de Magdalena, ya muy cerca al distrito de San Miguel, en los carriles consentido a Miraflores. Es una zona que a esta hora de la mañana, como pueden apreciar, las personas realizan ejercicios, ya que hay una alameda en construcción donde nos ubicamos. Y lo que podemos ver de este lado es el punto exacto en donde este vehículo, que se ve en imágenes, choca con la llanta, ¿no? Que hace una maniobra que tiene que frenar en seco para no hacer alguna mala maniobra que hubiera podido ocasionar un accidente. Como pueden apreciar, esa es una vía rápida. Tenemos también un cartel aquí que señala que son 80 kilómetros por hora como mínimo la velocidad que deben circular los vehículos por esta vía. Sin embargo, pues, estos jóvenes han demostrado su irresponsabilidad lanzando una llanta en esta vía muy transitada a todas horas porque es justamente la que permite el acceso entre El Callao y Chorrillos, compañeras. Nosotros a esta hora de la mañana permanecemos aquí, en una zona donde también los vecinos han denunciado que se producen piques ilegales, poniendo en juego así y arriesgando su vida por la velocidad en la que se puede circular en esta vía. A ver, estamos revisando aquí las imágenes, ¿no? Porque lo importante es, primero, es un alivio que no hubo una tragedia mayor. Pero lo segundo es que con el video nosotros podemos reconocer a quienes están detrás, ¿no? En esta manipulación de la llanta. Y podemos ver de nuevo las imágenes porque, claro, hay un corte del video, pero sí se ve, por ejemplo, este hombre, lo que él hace es empujarla con el pie. Parece que el otro señor se da cuenta de lo que había hecho su amigo y trata de correr detrás de la llanta, pero ya no la alcanza, pues, ¿no? Hay una pendiente allí y la llanta va a dar a la pista. Ojalá que esto no se vuelva a repetir. Bien ha hecho en recordar Patricia, ¿no? Si no hablamos de un irresponsable como el que paté esta llanta, hablamos también de que la Costa Verde en algún momento, en algún horario, sobre todo aprovechando la madrugada, hay varios que llegan a ser piques ilegales. Así que esperemos que esto no se vuelva a repetir y que, por supuesto, se reconozcan en estas imágenes, reconozcan que pudieron causar un accidente mayor. 6.22, lo siguiente. 7.22, lo siguiente.